Hola amigos, en esta nueva entrega del curso de programador, programación desde cero para todos los niveles, vamos a ver una de las herramientas más importantes para la programación. Es el martillo del programador, son las variables, una herramienta que necesitamos controlar, dominar y saber utilizar. Bien, pues las variables a grandes rasgos son los elementos dentro de nuestro ordenador que nos permiten almacenar valores. Tiene mismo dos características que son importantes, que es el nombre, que es fijo y no cambia durante la ejecución del programa, es decir, una vez que hemos nombrado a una variable con un nombre, ese nombre se va a mantener a lo largo de todo el programa. Y tiene una segunda característica importante, que es su valor, el valor que en un momento dado tiene esa variable, que este valor sí que puede cambiar, puede variar, de ahí el nombre variable durante la ejecución del programa. ¿Qué significa que puede variar? Pues que en un momento puede tener 84, como en otro momento puede tener 52. Esos valores pueden ir cambiando, de hecho muchas variables van a ir cambiando a lo largo de toda la ejecución del programa. De hecho, en eso se basa mucha programación. A nivel nuestro podemos asemejar una variable con una cajita donde podemos colocar cierta información mediante una anotación en un papelito. Es decir, podemos tener una cajita con un papelito en donde podremos anotar cierta información en ese papelito y dejarlo dentro de la cajita. Que estará ahí dentro de la cajita hasta que lo necesitemos. O sea, en el momento que necesitemos saber qué es lo que pone en esa cajita, sacamos el papelito, lo leemos y o podemos volver a depositarlo, o podemos borrarlo, techarlo, tirarlo a la papelera y anotar otro papelito con otra información y volver a introducir en la cajita. Lo que es importante es que en la cajita solo puede contener un único papelito y el papelito solo puede contener un tipo de anotación. Es decir, puede tener un saldo de mi cuenta bancaria, puede estar en blanco o el nombre de mi jugador favorito de fútbol, pero no puede tener mi saldo y apuntado en pequeñito el nombre de mi jugador favorito de fútbol. Básicamente no hay que hacer trampa, es un papelito para tener una información, una única información. En esto se basa lo importante de las variables. Las variables mantienen una información pero tienen un dato, no tienen varios datos. Hay variables especiales que ya hablaremos más adelante, que pueden contener varios datos que son lo que veremos que son las matrices y hay diferentes estructuras de variables. Pero ahora básicamente es una variable un dato. Ese dato puede variar y muy importante, el nombre de la variable o el identificador. Lo mismo, a cada cajita la identificaremos con un nombre o identificador. Por ejemplo, C1, otra C2, otra C3, etc. Cajita 1, cajita 2, cajita 3. Es muy típico en lenguaje de programación poner letras a variables que son utilización muy repetitiva. A, B, C, D, son diferentes variables que podemos utilizar. Pero los nombres de las variables pueden ser bastante descriptivos, es decir, la información que tiene esa variable dentro. A nivel de programación ya veremos que tenemos varias utilidades. Pero ahora básicamente lo que nos tenemos que dar es que la variable tiene un nombre o identificador y que puede tener un valor que puede estar en blanco, vacío, cero, o puede tener un valor numérico o un valor de letras. Cuando hablamos de valores de letras pueden ser letras, números o caracteres especiales. Entonces veamos, por ejemplo, aquí tenemos tres variables, C1, C2 y C3, que en un ordenador, en el ordenador básicamente son tres variables en memoria, tres variables C1, C2 y C3, que a la variable C1 hemos colgado el valor 25, en la variable C2 el valor PP, y a la variable C3 hemos colgado el valor 32. Ahora, si volvemos a la analogía con las cajitas, de forma muy análoga, vamos a ver que en nuestra mesa, donde estamos trabajando, pues hemos colocado tres cajitas, que las hemos llamado C1, C2 y C3, y en la cajita C1 hemos apuntado en el papelito 25, en la cajita C2 hemos apuntado PP, y en la cajita C3 tenemos un papelito apuntado 32. Con lo cual, básicamente las variables, las identificamos como cajitas, donde podemos tener cierta información, pero un dato. Entonces seguimos. ¿Qué podemos mantener? Pues podemos hacer, que como la variable puede variar, en este caso hemos cambiado nuestro jugador favorito, y en vez de tener el nombre anterior de PP, lo hemos cambiado a Luis. ¿Qué ocurre? Pues básicamente que en memoria, en la variable C2, o en la cajita C2, tenemos apuntado a Luis. ¿En memoria qué ha pasado? Pues que donde ponía PP, ahora se ha convertido en Luis, a nivel de la memoria. Y en nuestra cajita, pues básicamente, lo que hemos hecho es coger el papelito donde estaba apuntado PP, y lo hemos tirado a la papelera, y hemos puesto otro papelito con Luis, dentro de la cajita C2. De forma análoga. Ahora hemos dicho, pues en la cajita C1, la variable C1, vamos a cambiar su valor, por el valor siguiente. Es decir, le vamos a añadir 1. Pues si antes salió a 25, le vamos a sumar 1, que son 26. Y aquí aparece 26. Pero de forma análoga, si lo hacemos, la analogía con nuestras cajitas, pues tenemos que, al sumar 1 a C1, a la cajita C1, lo que hemos hecho, sacamos el papelito, de C1, sumamos el número apuntado, más 1, en este caso, el 25 más 1, serán 26, y, en vez de tirar el papelito, para ahorrar papel, pues borramos el valor, de 25, y anotamos 26. Y a continuación, muy importante, volvemos a colocar el papelito, dentro de la cajita. Con lo cual, ahora en la cajita, tendremos 26. Entonces, ahora, vamos a ver, esto a nivel del ordenador. Bueno, pues a nivel del ordenador, lo que tenemos, es que en memoria, tenemos, las tres variables, que tenemos creadas, C1, C2, y C3, de hecho, hay una cuarta variable, C4, aquí quería incidir, en el tema de, los tipos de variables. Las variables, pueden ser, si contienen números, es una variable, de tipo numérica, y va a servir, para valores numéricos, para contar, para mantener un saldo, para ver, cuánto cuesta, el importe de un objeto, o de un producto, o de un servicio, que demos, y por otro lado, están las variables, que mantienen, datos, que son, números, y o letras, es decir, pueden tener números, y letras, o solo letras, o caracteres especiales, son de, las variables, que se llaman, de tipo alfanumérico, que pueden contener, letras y números, que pueden contener, no quiere decir, que tengan que contener, necesariamente, pueden contener, solo letras, y pueden contener, letras y números, de hecho, hay variables alfanuméricas, que en un momento dado, solo contienen números, por ejemplo, imaginemos, una variable alfanumérica, que fuese, el número de matrícula, sin letras, solo mantener, el número de matrícula, pues, esa podría ser, una variable alfanumérica, en un momento dado, solo tiene números, pero es del tipo, alfanumérico, porque esa variable, puede tener letras también, puede haber una matrícula, de solo números, pero hay muchas matrículas, que tienen letras también, y ya por último, aquí, en, en este apartado, que vemos, que la memoria, mantiene un apartado, dentro de las variables, tenemos la variable c1, la variable c2, la variable c3, y la variable c4, c1, y c2, y c3, ya íbamos a estar trabajando con ellas, la c4, la tenemos ahí creada, aunque, creo que, el valor, de la variable c4, es un valor, que te es familiar, podrías indicar, qué tipo de variable es, si es numérica, o alfanumérica, viendo este valor, puedes indicar, si es de tipo numérico, o alfanumérico, pues evidentemente, es una variable, de tipo alfanumérica, ¿y por qué es alfanumérica? pues porque tiene, números, tiene letras, podría tener también, caracteres especiales, pero en este caso, pues tiene números y letras, es una variable, de tipo alfanumérica, entonces, nosotros ahora, tenemos para distinguir, dos tipos de variables, las numéricas, y las alfanuméricas, variables numéricas, que contienen números, y variables alfanuméricas, que mantienen valores, que pueden tener números, y letras, bien, vamos a abrir el present, aquí, tenemos present, entonces, aquí lo que vamos a hacer, es, vamos a crear, un par de variables, y vamos a asignarles, un valor, por ejemplo, la variable c1, teníamos asignado, el valor 25, por c1, flechita a la izquierda, 25, esto básicamente, quiere decir, que asigna 25, a la variable c1, hay diferentes formas, de poner, la asignación, otra asignación, por ejemplo, sería, c3, igual a 32, que esto hace, lo mismo, asigna 32, a la variable c3, teníamos la variable c2, igual, igual a, un nombre, ese nombre, es, alfanumérico, todas las cadenas, alfanuméricas, todo lo que es, alfanumérico, tiene que ir entre comillas, entonces, aquí teníamos, Luis, y tenemos una variable c4, donde tenía un valor, básicamente, r2, d2, de nuevo, como dijimos, que era de tipo alfanumérico, tiene que ir entre comillas, vamos a ver, como estas variables, están almacenando la información, y de que tipo son, para ello, utilizamos, esta utilidad del present, aquí a la izquierda, que nos indica, el tipo de variable, aquí tenemos, la variable c1, que me indica, que es de tipo numérico, el 42, quiere decir, que es de tipo numérico, la variable c2, que es de tipo alfanumérico, la a, me está indicando, que es de tipo alfanumérico, la variable c3, que habíamos inicializado, con 32, es también de tipo numérico, y la variable c4, que es de tipo alfanumérico, aquí nos está diciendo, c4, alfanumérico, en un vídeo anterior, habíamos visto, la instrucción escribir, pues vamos a utilizarla, escribir, pues que me escriba, el c1, que me escriba, c2, que me escriba, c3, y que me escriba, c4, vamos a ejecutarlo, nos acordamos de ejecutarlo, mediante el triangulito azul, con, indicación hacia la derecha, bueno, pues aquí tenemos la ejecución, la variable c1, es 25, la variable c2, es Luis, la variable c3, es 32, y la variable c4, es r2, si nos fijamos, a la hora de definir las variables, no he puesto ningún orden establecido, es decir, no hay que hacer, primero la variable c1, luego la variable c2, y luego la variable c3, sino que las puedo asignar, de forma, que a mí me convenga, de hecho aquí, porque tenemos variables, que son c1, c2, c3, y c4, pero si tuviésemos variables, del tipo, por ejemplo, a, igual a 54, escribir, pues el ejecuto, aquí tengo, las cuatro variables primeras, y luego tengo la variable a 54, si quiero ser un poco más pulido, pues puedo utilizar, esto, y poner, escribir, c1, dos puntos, tiene, esto, la variable c2, dos puntos, tiene, este valor, la variable c3, tiene, el valor c3, la variable c4, tiene, c4, valor c4, y la variable a, tiene, valor a, si me has visto, te has fijado, como he ido moviendo, los, el cursor, y he ido tecleando, ahora he visto, que incluso a veces he cogido, el, el c3, y lo he cambiado, por el c3, de la variable, y lo he metido dentro de la cadena, es decir, yo he cogido, este c4, escribir, c4, y esto me escribirá, la variable c4, pero si yo ahora cojo, y lo pongo entre comillas, lo que me está diciendo, es que exhiba, que displea en el monitor, el valor, no es de la variable que tiene c4, sino que me displea en pantalla, me pongo un c, y un 4, vamos a verlo ahora, c1, 25, c2, luis, c3, 32, c4, alrededor de 2, luego c4, que es este c4 de aquí, y luego la variable a, c54, estos son diferentes variables, podemos crear, los nombres de variables, que a nosotros nos interese, por ejemplo, si queremos tener, una variable, saldo de la cuenta, podemos tener, saldo, cuenta, banco, y bueno, tenemos 323, con 32 euros, escribir, saldo de la cuenta, banco, bien, pues aquí tenemos, el saldo de la cuenta, de hecho, en el momento que yo cojo, con present, y marco, en la línea, que quiera, él me va a marcar, que instrucción, ha dado, origen, a que se reproduzca, eso en nuestro monitor, por ejemplo, el R2, D2, este c4, R2, D2, es, debido a la línea, que está en la posición 9, yo, de los números estos, me voy a olvidar, voy a utilizar, simplemente, de momento, mi estructura, que va desde arriba, hacia abajo, ahí, estamos creando variables, la variable numérica, que es un número, que tiene decimales, porque las variables numéricas, pueden tener, cantidades decimales, no simplemente, tienen que tener, números enteros, variables numéricas, son números, y los números, pueden ser, o enteros, o con decimales, de hecho, son números reales, esto, si nos acordamos de, del colegio, o si estamos mirando, o estamos ahora mismo, en clase, o recibiendo clases, del tema este, pues estos son números reales, lo que era la recta R, la recta real, los valores, que podemos introducir, en nuestras variables, son de tipo, números reales, que puede ser, dentro de los reales, tenemos los enteros, y dentro de los enteros, tenemos los, naturales, bueno, pues, variables numéricas, números, que puede ser, ya lo he comentado, lo que pasa es que, repito, y repito lo mismo, porque es muy importante, entender estos conceptos, variables numéricas, pueden tener, mantener, datos, valores, que son, numéricos, esos valores numéricos, pueden ser, enteros, o, pueden tener decimales, de hecho, si, mantenemos, y decimos, que aquí, las variables numéricas, son de, tipo, numérica, que pueden mantener, enteros, números, reales, pues, nos olvidamos, ya veremos, más adelante, como se llamarán, números reales, en informática, pero, ya entraremos, más adelante, y, las variables, que son, de tipo, alfanumérico, sus valores, se tienen que introducir, siempre, entre comillas, por ejemplo, el tipo, R2D2, o LUIS, vamos a ejecutarlo, de nuevo, y vemos aquí, la salida, bien, no estamos haciendo, nada más que, creando una serie, de variables, y sacándolas, en pantalla, sacándolas, en, en nuestro terminal, podemos decirle, por ejemplo, utilidad, podemos utilizar, opciones de, PSAIN, por ejemplo, podemos dejar, que el, que el monitor, siempre esté, activo, aquí la terminal, por lo cual, yo creo que, lo veré aquí, en pantalla, por ejemplo, si el saldo, de la cuenta, en vez de ser, 323,32, son, 328,94, simplemente, lo cambio, y ya lo tengo, aquí, modificado, no utilidad, que estaría bien, pero bueno, supongo, que en algún momento, lo, lo harán, es que aquí, al lado de la variable, saliese su valor, una cosa, su tipo, y otra cosa, su valor, bien, bien amigos, pues, hasta aquí, este vídeo, sobre las variables, muy importante, dos temas, en la variable, de dos tipos, numérica, y alfonumérica, dos características, imprescindibles, de las variables, son su nombre, en este caso, hemos hecho, c1, c2, c3, c4, y, aquí tenemos, cómo sacarlo, en la terminal, y luego, su valor, su valor, puede variar, pero su nombre, no, un último apunte, es, yo aquí, puedo escribir, el saldo, de la cuenta, del banco, que en este momento, son 328, con 94, pero, si, me han hecho, un ingreso, de imaginemos, mil euros, pues, en ese momento, yo tendré, 1328, con 94, si yo, ahora cojo, y escribo, el saldo, de la cuenta, lo tengo aquí, 328, con 94, en el momento, este, tenía, 328, con 94, pero, en cuanto, me han hecho, el ingreso, de esos mil euros, pues, mi saldo, en la cuenta, son 1328, con 94, y, anticipo, que, esta forma, de, de trabajar, no, no es la normal, no, no es la que vamos a utilizar, pero, sí que vamos a, utilizar esto, para asignar, ciertos valores, que luego, se irán modificando, en función de, pues, de nuestro programa, de nuestras, lectura de datos, y, de nuestro proceso, y habremos, más adelante, bien amigos, pues, ahora sí, en el siguiente vídeo, nos veremos, y, seguiremos, profundizando, en el tema, de programación, un saludo, hasta el próximo vídeo,